La receta de hoy es bestial, pero es tan sencilla que no nos ha quedado más remedio que hacer un poco el gilipollas para rellenar tiempo. Vas a empezar poniendo un vaso de nata para montar en un bol y a ese vaso le vas a añadir una cucharadita de polvo de curry, el zumo de medio limón y un buen chorro de miel. Lo remueves bien, que se mezcle y lo vas a dejar reposando en un lugar tibio, al lado de una estufa o a temperatura ambiente. Vas a coger ahora un aguacate que esté bien maduro y lo vas a apretar con cuidado para ir formando el interior una pasta como si fuera una cremita. Muy importante que compres aguacates locales. Si estás en México, compra aguacate mexicano. Si estás en Argentina, compra aguacate argentino. Si estás en España, español. Procura que todo lo que compres sea lo más local posible. Vas a ir apretando hasta que sientes que lo de dentro está bien blandito y lo tienes listo. Y el ingrediente estrella de esta receta, el barquillo. Yo tengo estas obleas que son increíbles, pero si no las encuentras puedes utilizar cualquier barquillo para helado. Y atento ahora porque lo que viene es bestial. Te vas a ir cogiendo una oblea. A esa oblea le vas a poner miel. Importante que tenga por todo el barquillo. Le pones otra oblea encima, aprietas con cuidado y empieza el festival. Así es tremendo, pero con lo que viene ahora vas a flipar. Coge el aguacate, le vas a sacar la partecita esta que tiene arriba y vas a apretar como si fuera una manga. Con cuidado y verás cómo va a ir saliendo poco a poco el aguacate. Si ves que... Uy, cagada. Hubiera sido la leche que hubiera funcionado, pero bueno, había que probarlo. Es igual. Lo que quieres es que se te quede el aguacate todo cremosito por encima, le das un poquito con un cuchillo, que se aplaste bien y lo vas extendiendo por toda la oblea. Ves poniendo todo el aguacate y sigue estirándolo hasta que consigas que cubra toda la oblea. Vas a ponerle ahora un toquecito de canela por encima cuando lo tengas bien estirado y otra vez miel que cubra toda la oblea. Pones otra más, que se pegue bien y por último otra vez miel y para terminar oblea. Cuando era pequeño, si algo me gustaba mucho, 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 eran unos barquillos que eran solamente esto y miel. Había un tío que se llamaba barquillero que venía con una cosa roja así de grande, comprabas barquillos y te dejaba darle la ruleta y sorteaba estos barquillos con miel y oblea que eran tremendos. Vas a cortarlo ahora al medio, con cuidado, que no se separen las capas y vas a volver a poner miel en una de ellas. Pegas la capa encima, vuelves a cortar otra vez al medio, con cuidado y repites la misma operación. Vuelves a poner otra vez miel y lo terminas poniéndole la otra capa encima. Y llegado a este punto, teniendo esta altura, te recomiendo que utilices para cortarlo un cuchillo de pan. Haz así como si fuera una sierra, empuja de atrás adelante y así vas a conseguir un corte muchísimo más limpio. Póntelo en un plato, vas a cogerte la crema agria y vais a flipar. La combinación de la cremosidad de la nata con el toque del curry, con el acidito del limón, con el crujiente de la oblea y el dulce de la miel es una flipada tremenda. Vas a ponerle por encima unas semillitas de amapola. Y en menos de cinco minutos tienes lista la tarta imposible. ¡Bestial! 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 Gracias.